Vemos aquí, saludos, saludos a todos. Shabbat shalom y sen bet salam. T'inay estilin. Les deseamos buen día de reposo, buen Shabbat, buen sábado. Siendo que hoy es sábado, abril 28, 2018, son las 1.48 minutos pm. Y pues aquí habla Raz Alonso Terferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríod de Juda, de su Majestad Imperial Jalicelasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos y pues les tenemos preparado aquí. Y tenemos pensado presentar acercas de un documento con el cual nos topamos al estar navegando el internet con la intención de pues encontrarnos con quizás documentaje importante o de nuestro interés. Entonces la búsqueda nos llevó a algo que pues no teníamos la menor idea que íbamos a encontrar, siendo que en la sección de búsqueda solamente pusimos algo por el sentido como Haile Selassie, documentos, secretos. Entonces al navegar pues las páginas nos topamos con este artículo, parece decir, ser de druglibrary.net, d-r-u-g-l-i-b-r-a-r-y-g-a punto net. Entonces aquí acredita el reportaje a Marcus Garvey, el cual es titulado Más Luz sobre Haile Selassie. Dice, del hombre negro, cerca 1936. Al parecer el hombre negro es una, vamos aquí, parece que era un tipo de noticiero o algo así. A ver, vamos a buscarlo, a ver si podemos encontrar más información acerca de esto. The Black Man, Marcus Garvey, vamos a Marcus Garvey. Ahora, lo que tenemos que dejar muy claro es que esto no es de Marcus Garvey y no nos interesa, pues, en lo más o menos criticarlo, ya sea en el sentido negativo, pero lo que es verdad, pues es verdad. O sea, él hizo su parte y continuará siendo una contribución a la humanidad y, pues, aquí no es para demostrar uno equivocado, pero para demostrar lo que es correcto. Y lo digo porque sé que muchos Rasta Fadi, pues, se encuentran allegados a Marcus Garvey y quizás no les parezca bien esto que vamos a presentar, pero pues es lo que es. Entonces, vamos a ver, Prayer Poems, a ver, vamos a ver, El hombre negro. Bueno, pues esto es lo que, a ver, una de las cosas que apareció, la verdad, no estoy tan seguro si, The Black Man, vamos a ver, eh, pues, no sabría decir que volumen es uno al cuatro. Entonces, quizás este sea el origen de ese documento y si por cualquier razón resulta que este documento no pertenece a Marcus Garvey, entonces no deja de ser importante. Porque las cosas que se dicen abren una puerta a nosotros, pues, a testificar a lo que, a lo que es contrario a lo que se dijo. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver si no encontramos algo de pura casualidad. Bueno, pues, aquí hay una imagen. Pues, al parecer si hay un documento atribuido a Marcus Garvey con el título El hombre negro, eh, no sé qué tipo de publicación sería esta. Ah, como habíamos mencionado, al parecer es un editorial, sí, una revista de cada mes. Entonces, aquí está fechada, al parecer, noviembre 1938, si no estoy equivocado, no se ve muy claro. Sin embargo, pues, ya establecimos que es un, pues, una revista. Aquí vemos otra imagen. Y, pues, bueno, con eso podemos continuar con lo que deseamos hacer. Ahora, vamos a traducir esto, y esperemos no delatar tanto en tiempo, pero, junto con la traducción, que tengan paciencia, será improvisada. Pensamos hacer comentarios en respuesta a lo que no se sabía en el momento que, en el tiempo en el cual estas cosas se escribieron. Por cuál razón, pues, no culpamos a Marcus Garvey, porque la posición y el pensar y el juicio de Marcus Garvey no era diferente a la mayoría del resto del mundo. O sea, es muy lógico, limitándonos al pensar con la lógica, que, pues, lo que decía Marcus Garvey tenía el más alto sentido, pero, pues, las cosas al pasar el tiempo se demuestran contrarias a lo que el hombre natural puede concluir. Entonces, más luz en Haile Selassie o a Haile Selassie por Marcus Garvey, del hombre negro, circa 1936, el julio y agosto 1936, y el septiembre y octubre, y el mismo año, imprentas del hombre negro, cargando o llevando criticismo de bueno y malo, pro y con, es decir, como positivo y negativo, a ver, contrario y, bueno, en corto, pues, buen criticismo o crítica positiva y negativa, buena y mala. Ahora, les tengo que advertir que, como no preparamos traducción antemano, va a haber muchos errores en nuestra traducción, pero no va a hacer nada que le va a robar o que va a causar una gran diferencia en el contexto de lo escrito. Y eso es importante, el contexto es importante guardarlo y les aseguro que no se perderá en cualquier pequeño detalle que resulte en error, de acuerdo a nuestra, pues, limitada habilidad de traducir. Y ahora, muchas palabras que utilicemos quizás no sean las correctas o exactas, pero lo que, con las palabras que utilicemos para traducirlas, les aseguro que va a ser algo por el sentido muy allegado, si es que no en otras situaciones lo que se utilizaría de vez de un español más educado, las palabras que quizás nosotros elijamos, es decir, que aunque en algunas circunstancias no traduzcamos la palabra con algo igual en el idioma al cual lo traducimos, sin duda es esa perspectiva, se podría decir, es punto de vista o es en relación al individuo quien está comunicando lo dicho, es decir, en el barrio o en los guetos quizás sean las palabras que nosotros usamos las cuales inevitablemente se hubieran utilizado de todos modos, de toda forma. Así es que eso también no va a ser, pues, tragedia a nuestro reportaje. Y continuando, en otras palabras, en pocas palabras, va a ser algo parecido, si es que acaso con un sentido más callejero. Entonces dice el hombre negro, bueno, ya leímos eso, dice, The criticisms on the matter were really prompted. Las críticas o el criticismo sobre el asunto realmente fueron prompted, fueron no urgidas, fueron, brotaron o fueron impulsadas, fueron motivadas o apresuradas por el propósito de iluminar al mundo negro. Acerca de la real, la verdadera situación en los asuntos de asuntos y para despertar en él de sus sueños sentimentales usuales. De su usual sueños, usuales sueños sentimentales. Las críticas de este asunto realmente fueron apresuradas por el propósito de iluminar al mundo negro acerca de la verdadera situación de asuntos y para despertar a él, para despertarlo de sus sueños sentimentales usuales. Dice, aquí un subtítulo dice, no entendiendo, no entendiendo, no entendiendo el propósito, entretienen la vista angosta, se podría decir, o sea, narrow, a ver, me da la curiosidad de investigar esa palabra. Permítame un segundo. Narrow, narrow, estrecho, se me hace muy reducir, estrechar, angostar, como dijimos, angostar, así es que nosotros dijimos camino, o dijimos entendimiento angosto, así es que es muy parecido al resultado que nos dio Google. Entonces dice, alguna gente, pocos limitados, no entendiendo el propósito, entretienen la angosta vista de si el emperador debería de ser, si el emperador debería de ser criticado o no. Y, de hecho, han sugerido que él está encima o arriba del criticismo, de la crítica, sin duda por causa de su divinidad. Donde ellos encontraron o recibieron o agarraron esta idea, de donde la tomaron esta idea, nosotros no somos, no estamos, no somos, no estamos, no estamos, no estamos capacitados para explicar, no podemos explicar, no podemos explicar. Other than to charge it to real. O sea, nosotros no podemos explicar porque estos creen que Jalí Zelasi I está arriba del criticismo, y pues, sin duda, por causa de su divinidad, y nosotros no sabemos de donde ellos sacan esta idea, ni la podemos explicar de alguna otra forma, sino de poner a su carga una verdadera o ignorancia real acerca del estado presente de nuestro mundo civilizado peculiar. Existe una satisfacción, y esa es que el hombre negro, siendo leído en todas partes del mundo, y esto es referencia, pues, al editorial, ha, pues, su, succeeded en creating, ha, pues, triunfado en crear un, en enlightenment, una iluminación que es positivamente necesaria si el negro es de verdaderamente o seriamente y inteligentemente luchar con los problemas que lo confrontan a él, en particular aquellos de, aquellos de la política. Dice, no justo, no, no justicia, not unfairness, no, no injusticia, no injusto. Dice, nadie desea, nadie desea serle injusto a Jalí Zelasi. La única, la única cosa triste de esto es que él, él ha sido injusto a él mismo, a su país, a su patria y a sus compatriotas por el actuar en una manera no consistente con la política ordinaria, ordinary political, con la ordinaria política, por razón de actuar en una manera no consistente con una, con la inteligencia, con la ordinaria inteligencia política o política, inteligencia política ordinaria necesaria, para nuestra edad o este siglo, pues para este tiempo, en el entendiendo la maquinación y astuto y vil métodos del sistema de gobiernos y gentes. Aquellos quienes, pues, demuestran o ponen un poco de atención a la política europea y americana deben preguntarse o deben cuestionar, deben, cuando uno está pensando, o sea, deben pensar con gran, o sea, astonishment, con gran asombramiento como, como Haile Selassie pudo haber hecho los gigantes errores en ignorar la sagrada confianza impuesta sobre él de celosamente salvaguardar, salvaguardar o safeguarding, guardando a salvo, con mucho celo, guardando a salvo el interés de su país y su gente whom he elevated himself quien él se elevó a él mismo para, pues, gobernar para gobernar, o sea, sobre la gente el país y su gente so as to prevent them from como para prevenir que ellos cayeran en las manos muy codiciadoras y bajo la dominación de un enemigo quien lo hizo quien lo hizo muy claro o no lo o no lo who made no secret quien hizo no hizo ningún secreto de de su amenaza hacia la usurpación of the people's political freedom de la libertad política del pueblo o de la gente y la conquista del país simpatía para el emperador si existe alguna simpatía para Haile Selassie debe ser por su desafortunado desafortunada ignorancia de historia la cual debería de haber guiado de todo disculpen dice unfortunate ignorance ignorancia infortuna of history which should be the guide de la historia la cual debe ser la guía para todos los estatistas o sea líderes de estado modernos y gobernadores para incapacitarlos o para permitirles que protejan con o sea successfully como se dice a ver vamos a ver successfully successfully success exitosamente como que o sea debería de saber algunas de estas palabras ya para este tiempo pero pues no la sé para proteger pues exitosamente los intereses nacionales involucrados cualquier tiro principiante quien ha leído la historia europea conoce que la política macabreana es tan evidente el día de hoy o hoy así como en el día del de su origen o sea en el día de el origen de esta política y políticamente la diplomacia la diplomacia la palabra diplomática debe ser recibida no en el sentido o debe ser tomada no en el sentido literal pero como un grano de sal undertakings between governments transacciones undertakings trabajos esta si que no no tengo a ver undertakings empresas quizás undertakings que sucedió a ver undertakings empresas como habíamos pues suponido a ver a ver donde nos quedamos diplomatic papers vices european history politico-diplomatic european history empresas entre gobiernos deben de ser consideradas del punto de vista de la diplomacia la cual generalmente esconde la verdad que es la intención o intencionada Haile Selassie no fue capaz de entender que los métodos ocultos y motivos encouced animados animados a ver animó quizás podríamos decir que estos métodos ocultos y motivos animados en la política en los diplomatic papers en los papeles documentos diplomáticos y consejos el resultado fue como Machiavelli hubiera sugerido su ser atrapado por la ventaja del astuto Mussolini de de quien su diplomacia por el bien de Italia bien pudo bien pudo ser entendida por el por el por el a ver keen diplomat keen o sea el o sea el afilado como se diría diplomat diplomat a ver diplomático ahora tengan paciencia o sea es muy importante aunque se escucha como mucha negatividad lo transformaremos a pura revelación antemano a ver a ver donde nos quedamos dice when it is understood cuando es entendido que Haile Selassie reinó sobre un estado con más de 12 millones de gente y populación más de 12 millones y una de las de y una de los más ricas en el mundo en recursos naturales su mejor amigo ciertamente no pudo no puede complementarle a él por haber dejado abandonado su país en las manos de un enemigo extranjero y por los métodos que él adoptó aquí dice guardó el país sin preparación él mantuvo guardó su país no preparado en una en una civilización moderna quien cual policía o política es estrictamente agresiva él se se resorted o sea se resorted resorted se recur no se recurrido se recurrió no sé si como que se escucha raro pero se recurrió a oración sentimental y feasting es decir comer y ayunas a ver fasting and feasting no sé si ayunas fasting ok como que ayunar bueno pues si ayunar y banquete festejar o hagas banquete vamos a utilizar ser regirio o rejurio es decir jalis elasi a oración o rezos sentimentales a banquetes y pues ayunas no consistente con la política de que aseguran la existencia de un de que aseguran la existencia de la libertad de un pueblo en el día presente en hoy en día mientras otras naciones y sus gobernadores están construyendo o están pues incrementando en armamento del más del tipo más destructivo como el único método del asegurar la paz y la protección él se reclinó en la política peculiar del dejar todo al todopoderoso a la todopoderosa sabiduría del a la a la sabiduría del todopoderoso del creador universal quien en toda la historia nunca o jamás ha tomado lados o preferencias políticas entre dos rivales de dos rivales entre dos rivales de política humana fuerzas y poderes a ver between two rival human entre dos rivales humanos de fuerzas y poderes políticas para que dios mantenga su equilibrio él no puede tomar lado en la política humana en las diferencias de la política humana entre gentes y naciones de otra manera o de otherwise he would si no es que él cesaría o dejara de ser el dios de uno y pues positivamente declarándose él mismo ser el dios del otro so as the result así es que los resultados demuestran que dios no tuvo nada que hacer o nada que ver con la campaña de italia en abicinia porque en un lado teníamos al papa de la iglesia católica bendiciendo pues la misión la cruzade la cruzada como se dice cruzade la cruzada me sorprendo bueno la cruzada la cruzada la cruzada y en la otra mano o en el otro lado la iglesia cóptica ayunando y rezando en oración es decir por la confianza de la victoria la fuerza italiana dice los italianos triunfaron por el usar el gas mostaza seguramente o ciertamente o sin duda dios no estaba en el lado de los italianos ayudándolos a ellos el desembarcar los gases de la muerte los avicinos los etíopes es decir perdieron dios no pudo haber estado en su lado tampoco es ilógico es lógico entonces que dios no no escoge lados pero dejó el asunto para que se resuelva por el la batalla del humano más fuerte o sea por el batallón humano más poderoso más fuerte en otras palabras que dios no interferió y estos asuntos se resuelven de acuerdo quién es el más fuerte continuando dice a ver a ver haili selassi no tenía equipo y no tenía comida él nunca ni siquiera tenía máscaras de gas el emperador permaneció en el palacio suficiente tiempo para darle a los italianos un buen un buen agarre o buen una buena presencia o sea tener el pie bien colocado en la vicinia y entonces cuando él abandonó el palacio era para solamente ver su pobremente equipado soldados huir ante el enemigo y para ganar o acumular tiempo para él mismo que se que regrese al palacio y que huya el país o abandone el país con todo lo que él pudo tomar mano con todo lo que pudo acumular llevándoselo con él pues dejando el pueblo desafortunado a la misericordia del del invador sin corazón estos estos son los hechos aquellos quienes no los quieran conocer pueden como la ostrich no se como se dice ostrich a ver como el avestruz como el avestruz pueden ocultar o esconder sus cabezas debajo de la arena pero ellos quienes pero aquellos de nosotros quienes sabemos y entendemos hemos realizado que las batallas no son ganadas no se ganan de esta forma nos lamentamos por el emperador porque nos hemos realizado hemos dado nos cuenta que él no 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 supo ser mejor él no sabía mejor de hecho él no sabía de lo que se trataba pero que es decir solamente que que era que solamente era un asunto del ataque a su a su derecho divino al ser emperador y que la consecuencia podía bien ser dejada a Dios quien ordenó quien estableció ordenó la divinidad cual lo hizo emperador ahora dice guardando coronas reyes y emperadores no mantienen o no guardan sus coronas el día de hoy en estos tiempos hoy en día por derecho divino de reinar ellos mantienen su los mantienen por estatismo por ser estatistas superiores liberes de estados tal tal como está siendo demostrado a nosotros en las naciones de Europa y de América cuando los negros obtengan este tipo de sentido en sus cabezas ellos van a finalmente ellos van a poder pelear y pelear una guerra exitosa en Avicinia y en otros lados ahora hay mucho que decir y como que ya nos aburrimos pero porque fue más difícil de lo que creíamos pero miren para empezar no culpamos a Marcus Gary por decir estas tonterías porque pues honestamente él y el resto del mundo no podían imaginarse que el emperador algún día iba a regresar a Etiopía liberar su país y continuar en su reino era imposible pensar esto así es que de acuerdo al pensamiento natural en un mundo donde Dios no interfiere para llevar a cabo lo que es justicia en un mundo donde no existe el milagro en un mundo donde no hay fe donde no hay la fe cristiana pues claro es el fin del emperador o sea que son las posibilidades o como como puede ser que no hay manera de solucionar esto para el hombre natural la mente lógica no hay manera de resolver esto más que en el en la destrucción o el la derrota del emperador y el fin de su reino sin duda el mundo pensaba esto el mundo no era algo sorprendente era un milagro era algo que nadie se esperaba saber que el emperador recuperó liberó su país de nuevo y se sentó sobre su trono o sea esto es algo que tal vez ahorita no lo podemos comprender pero en esos tiempos el mundo pues le tenían cariño al emperador pero pues realmente todos sabían sin duda que pues es el fin o sea ya quizás nunca escuchemos de este emperador jamás porque pues ya ha sido derrotado y eso es eso nada lo va a cambiar entonces hay mucho que podemos aprender de esto pues o sea he dicho en tiempos anteriores es necesario creer en en la Virgen María porque vivimos en un mundo en el cual parece el mal dominar y el pequeño el manso el humilde el débil el pobre el huérfano la viuda el extranjero nosotros nos encontramos pues aparentemente y esto es punto de perspectiva en desolación en abandonamiento en tragedia en en una situación imposible en derrota es necesario saber que existe un mundo que podemos nosotros conectar a él y nosotros como receptores y transmitores podemos trasladar o traducir las bendiciones del mundo celestial el mundo perfecto el mundo de bendiciones y nosotros podemos transmitirlas traducirlas a esta dimensión a este este mundo en donde el juicio es el juicio es violento y rigoroso rígido y cruel difícil y duro es importante saber que nosotros quienes aparentamos no tener pues ninguna oportunidad posibilidad de superar los enemigos los cuales nos confrontan o nos enfrentan debemos nosotros saber que podemos conectar con ese otro mundo y traer bajar esas bendiciones y superar los obstáculos que parecen ser insuperables que parecen ser o sea definitivos podemos derrotar a Goliat a los gigantes podemos superar a lo que parece ser insuperable creyendo y aceptando que existe el mundo de los milagros es importantísimo recibir el nacimiento de la virgen porque entonces nos proporciona la confianza la seguranza la seguridad la fe que aunque puede tomar tiempo la causa justa inevitablemente será establecida superará la tragedia Dios se 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 allega a aquellos quienes llaman a él en tiempo de dificultad y se encuentran en en miseria y esperan a él en paciencia y quienes hacen lo máximo para vivir una vida ejemplar Dios se aproxima a ellos y inevitablemente viene a su a su rescate pero el hombre natural no puede creer en estas cosas no puede creer en en lo que no es obvio de acuerdo a los cinco sentidos no puede transmitir pensamientos que son del mundo no visto pero nosotros debemos de aceptarlo porque vamos a encontrarnos con enemigos quien es imposible basándonos a la fuerza física derrotar es muy sencillo era imposible que Etiopia triunfara sobre Italia en el mundo físico pero la conexión del emperador al mundo el mundo de bendición pues demostró lo contrario contrario y entonces este es el problema con Marcus Garvey él solamente es un hombre sin espiritualismo sin espiritualidad sin fe un hombre que se lleva y no es para criticarlo lo más es o sea él demostró pues su poca fe con su crítica criticismo sin saber que existe el mundo de los milagros y Haile Selassie primero en verdad es apuntado elegido ordenado por Dios mismo con el derecho de reinar contrario a lo que dice Marcus Garvey y esto es la bendición de lo que escribió porque es buenísimo lo que escribió porque nos demuestra lo contrario de lo que es se ha de ver quien sabe que haya sido su reacción al saber de la victoria de Haile Selassie al pasar los años y me pregunto si acaso se arrepintió de lo que había él concluido sin examinar las cosas basándonos a la fe y a la aseguranza que el creador nos ha entregado que la causa justa inevitablemente prevalecerá como el león de juda ha prevalecido ha triunfado pues entonces es muy interesante la situación pero algo que podemos aprender es que Marcus Garvey pensaba como una persona animalística pues como un animal y no es para ofenderlo en el sentido de que no el hombre natural o sea no el hombre en la imagen y semejanza de Dios el hombre que es guiado por sus hábitos más como animales su conciencia o su alma inferior pues solamente cree que con armamentos con armas destructivas se puede asegurar pues el triunfo y vemos que pues no es así aunque pues tampoco hay que no o sea malinterpretar lo que decimos su majestad imperial de Jalislasi primero nos demostró que también peleó y que también peleaba y se armaba y hacía lo máximo en estar pues en un nivel más o menos igual a sus enemigos si da la casualidad que no que no obtuvo esa igualdad en defensa y en preparamiento y todo eso es porque pues es más alabanza y más gracias al creador que el hombre da cuando cuando las las cosas se ven más para un lado que para el otro pues o sea cuando las cosas se ven difícil y por ejemplo si es una batalla de cinco hombres contra mil y los cinco hombres son fieles a Dios Dios va a recibir mejor alabanza más grande gracias y pues o sea acreditación se va a engrandecer más en que cinco hombres fieles a él derrotaron a una fuerza de mil hombres contrario o diferente a pues una batalla en la cual pues mil contra mil o sea no hay tanta sorpresa no hay tanto tanta pues tanto misticismo en eso no hay tanto misterio y pues eso es lo que lo que pues sorprende al hombre entonces que intentamos decir que Marcus Garvey nos enseña la manera que no debemos de ser desafortunadamente él fue víctima de de en inglés le dicen survival of the fittest como sobrevivencia del del más del más pues listo del más puesto del más del más fuerte que es es parte de la de la teoría falsa de la evolución en otras palabras como justificar el abuso de una gente más débil siendo humanos pues utilizando este método de falsa información diciendo que pues es normal la naturaleza nos demuestra que los más fuertes superan y sobreviven y los más débiles mueren así es que así es como el león caza a su presa más más inferior y muere el animal débil así también la gente negra debe ser esclavizada y pues no están ellos no están listos para sobrevivir en este mundo el más fuerte es quien gana y en un mundo tan injusto como este esa no es la manera como pensar porque hay que no hay que no mentirnos a uno mismo por ejemplo dirían que yo soy mexicano acaso México tiene el armamento más equipado y más más moderno o sea es una fuerza mundial cuando se trata de el ejército y eso claro que no así es de que ese camino no sería el más adecuado en el cual yo debería de poner mi confianza porque si resulta un conflicto pues no somos los más fuertes y nada va a cambiar eso así es de que estamos pobremente preparados lo mejor es poner nuestra confianza en la fuerza superior entregar nuestro destino a manos de una fuerza superior que es buena entonces eso es importante porque esa es pues filosofía falsa pero europea y específicamente lo que utilizaron para justificar los americanos pues de la esclavitud y todos los europeos para justificar pues las atrocidades en las cuales participaban porque la gente blanca también ellos no están tontos y sospechaban que había algo quizás no tan correcto con lo que hacían como la esclavitud eliminar a la gente indígena de las américas robar los terrenos todo eso pues la gente exigía algo para sostener la ilusión esa pues entonces una falsa filosofía para lavar el cerebro de tal manera que pues la actuación de su comportamiento se vea más justificada contrario al obvio hecho de que lo que hacían era incorrecto era mal ahora que más que más a ver teníamos muchas cosas que queríamos comunicar pero como que poco a poco se desvaneció en encontrarnos con la dificultad de traducir la información al momento en vivo se podría decir a ver a ver a ver o sea otra cosa que Marcus Garvey no entendía es que está bien Jalislasi primero era un emperador era un soberano pero Etiopía es pobre ricos en cultura ricos en espiritualidad pero pobres en economía atrapados en un mundo oscuro muy atrasado en el tiempo Marcus Garvey habla como si hubiera sido posible que ah bueno yo soy Jalislasi primero gobernador de Etiopía me presentan la guerra voy a comprar el armamento más moderno con que dinero quien se lo iba a vender no es tan fácil un negro comprando armamento en un mundo blanco o sea no es tan fácil Jalislasi primero llevó a cabo su comportamiento a la perfección de lo mejor que pudo haber hecho sin corromper o hacer corrupto su nombre y guardar su integridad moral y no ser dañado o como ensuciado con con pues la enfermedad que el mundo con la enfermedad la cual ha contaminado el mundo o sea limpio pues salió limpio de esto Jalislasi primero eso es un un éxito inigualable o sea no tiene mala reputación no hizo nada malo mantuvo su integridad se comportó con una moralidad superior permaneció fiel y con toda la fe a su creador demostró su religión superior prevaleció o sea todo salió a la perfección pues o sea véanlo por este modo por este lado cuando la gente quiere decir ah pues los de Gran Britania pelearon o sea ellos fueron quienes los liberaron pues eso no es cierto siempre hubo grupos patriotas atacando a los italianos durante su estancia o su ocupación supuesta pero supongamos que Inglaterra hizo el trabajo pues vean la perfección en la forma que actuó Jalice el asio primero que hasta la guerra pelearon por él que necesidad de ensuciarse las manos ahora sabemos que no es así pero si la quieren ver por esa forma entonces más vergüenza para ellos que digamos ah pues una gente blanca peleó la guerra por él o sea los tenía como siervos peleando sus guerras y él o sea cómodo esperando los resultados creo que ese punto de vista no es el mejor para los europeos y su orgullo pero pues sea lo que sea Jalice el asio primero fue quien prevaleció de una manera que sirve como el ejemplo del hombre perfecto y su comportamiento en el en la posición dentro del en la posición de del más alta en el gobierno humano entonces o sea muchísimo que que podríamos mencionar de eso como él es pues el 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 ejemplo de de un padre de una nación padre de naciones padre de individuos padre de la fe y pues pero el punto que si queríamos hacer o sea al menos este muy claro porque pues no hayo ni para donde correr es esto que dijo porque se nos hizo perfecto damos gracias a Marcus Garvey por 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 tanto dice 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 aquí nosotros nos lamentamos por el emperador porque nos hemos dado cuenta que él no supo hacer mejor él no sabía nada pues de hecho él no sabía que que de lo que se trataba todo de lo que se trataba él no sabía de todo de lo que se trataba pero que era un asunto era simplemente un asunto del atacar su derecho divino a ser emperador y que la consecuencia pudo haber sido entregada a Dios quien lo proclamó quien lo ordenó quien lo estableció quien estableció la divinidad a través de la cual él fue hecho emperador en otras palabras está diciendo aquí Marcus Garvey que que Jalice el hace primero él confiaba en su derecho a reinar en su en 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 la divinidad del derecho de reinar por herencia entregada él por Dios o sea de que ese es su derecho reinar de acuerdo a la divinidad y Dios Marcus Garvey está diciendo que pues que no es así que que los estadistas se deben defender con armas esto y lo otro pero la cosa es de que se demostró victorioso y se demostró que obviamente él tiene el derecho de reinar porque ni siquiera las armas armamentos destructivos con el cual lo atacaron no fue suficiente para 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 derrotar al emperador quien Dios le entregó esa esa posición y el derecho de reinar y quien nadie es capaz de quitárselo o sea piensen lo que dice aquí es es muy bello ahora otra de las cosas que a ver a ver donde dice que Dios no está en ninguna dice a ver él mantuvo su país sin preparación en un mundo en una civilización moderna de cual la policía es estrictamente agresiva él se rejulió a oración o sea al rezarle a Dios sentimental al banquete y al ayunar cosa espiritual cosa religiosa no consistente con la policía con la política que asegura la existencia de la libertad de pueblos en el presente día o día presente hoy en día mientras otras naciones y sus reinadores están pues construyendo sus armamentos con del más del tipo más destructivo como la única el único método la única forma o medio a través del cual asegurar la paz y la protección él se reclinó se inclinó a la política peculiar del confiar en Dios básicamente lo que dice del dejar todo al todopoderoso la sabiduría el creador universal quien en la historia nunca ha tomado lados políticos entre dos rivales humanos y la fuerza y poder política porque Dios debe mantener su equilibrio él no puede escoger lados de diferencias políticas humanas entre gentes y naciones o él debía o él hubiera cesado de ser el Dios de uno y positivamente declararse él mismo ser el Dios del otro si es que debe de escoger lados esto es lo más hermoso así es que como resultado nos demuestra que Dios no tuvo nada que ver con la campaña de Italia en Abicinia porque por un lado tenemos al Papa de la Iglesia Católica bendiciendo al Cruzado y en el otro lado tenemos la Iglesia Cópica en ayunas y oración rezándole con confianza por la victoria pero esta plática lo que nos testifica es que si pura casualidad lo que dijo es verdad de que en la historia Dios no ha escogido lados pues en este acto si escogió y escogió a Jaliz el aso primero Dios escogió la política del emperador de Etiopía Dios escogió defender y exaltar al emperador León conquistador de la tribu de Juda Dios eligió elegir a su elegido la primera fuerza de la Trinidad no eligió a quien no eligió es decir a quienes se eligieron ellos mismos el Vaticano Roma y el Papa y todo eso pues la Iglesia Católica fue derrotada porque esa no fue elegida Dios escogió un lado político y es el lado de Jaliz el aso primero Rastafari Dios exaltó la causa justa del emperador de Etiopía y lo demostró triunfante Dios no mantuvo el equilibrio en el pelear al lado de Jaliz el aso primero y es decir declararse a él el Dios positivamente declarándose a él mismo al Dios de Jaliz el aso primero y sin duda cesando de ser el Dios del otro de la Iglesia Católica Dios si estaba en la campaña de Italia con la vicinia más que Dios requiere de nosotros la paciencia mientras mientras él arregla los asuntos que son demasiado grandes para nosotros tomar por nuestra propia o confrontar por nuestra propia cuenta es hermoso esto pues o sea no sé nada más se puede decir o sea lo que dijo Marcus Garvey es muy bueno porque así podemos ver que bueno de hecho todo lo que dijo es lo contrario ahora vean aquí vamos a finalizar aquí con unas palabras de su majestad su majestad imperial hay algún incidente hay algún incidente en su vida que interponen en su memoria como momentos en que la fe en Cristo lo sostuvo lo sostenió su majestad responde diciendo hay muchos ejemplos en mi vida donde la creencia en el todopoderoso y la fe cristiana me ha sostenido tiempos de problemas y dificultades no importa lo que puede ocurrir a un ser humano siempre él podrá tener el éxito en la superación en el tiempo si él tiene la fuerza de la fe y de alabanza a Dios porque inevitablemente él viene a la ayuda de los que creen en él y los que con su trabajo viven una vida ejemplar esto va no solo para los cristianos en mi punto de vista sino para todos los hombres creo que Dios se puede compadecerse con los que se encuentran en desgracia en particular cuando mi país Etiopía fue invadida por fuerzas extranjeras extraterrestres hace varios años fui sostenido en ese periodo por mi fe en Dios y en la gran y en la creencia de que la justicia perdurable sin embargo puede tomar tiempo en última instancia prevalecerá si yo no hubiera tenido fe en el Todopoderoso y en su justicia y que la justicia prevalece inevitablemente entonces yo tendría hubiera perdido la esperanza tendría esperanza perdida y por lo tanto los intereses de mi país habrían sido ignorados porque yo logré mantener mi fe en él y porque todos los Etiopes mantuvieron su fe en la bondad ultimada del mundo y en el gran diseño que el Todopoderoso tiene para todos para todos los hombres en el mundo hemos sido capaces de volver a entrar victoriosamente a nuestro país y librarnos de las fuerzas del mal si yo no hubiera tenido en mi corazón el amor de Dios no creo que hubiera actuado de una manera en la cual lo hice el amor de Dios trae un sentido de religiosidad en un ser humano que le da la comodidad trata para el futuro y la seguridad de que causa justa finalmente prevalecerá 10 10 10 10 11 12 17